Estilo medio Estilo medio Estilo medio No me da bien que el estilo es el amor Habrá de códigos, estos códigos en mi barrio Y ahora lo paso es códigos en mi city Yo calculo todo como los códigos binario, así descubriré el mismísimo código Da Vinci, conseguiste el código Da Vinci y yo con la Biblia conseguí el código para mi Sticky Icky, ese es la piola compa, estamos rapeando piola, caminando la city con la diría, la de Diego armándolo bien, para la Sticky es así, yo mi sangre la combino con vino para vivir, me botan a mil lo adivino, te toca contra mi, no se previno, soy un ser divino y no se lo que es morir, este rapper es como Satán, y no te llega a Dios porque tiene vino pero a él le falta pan, entonces puede que llegue, que llegue, si la carne no la tiene y en pedo con hambre se va a quedar te equivocás, yo no soy Satán, soy un hijo de puta y ya está, déjala por ahí, jamás es diferente, vos que me querés ganar, a mí en el cuaderno, yo en el infierno me podés encontrar tiempo, aplauso para la batalla, jurado a la cuenta de 3, 2, 1, pasa rasta, aplauso para el iTunes